¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Hay tantas y tantas y tantas cosas, tanto y tanto veneno para tirar, que bueno, hasta se me está acumulando la garganta y seguramente por ahí van a escuchar unos pasajes de ronquera. Pero bueno, no solamente temas agradables de fútbol, sino también un escenario totalmente lamentable. Otra vez el patón Guzmán vuelve a ser protagonista de una de ellas. Otra vez nos demuestra Tigres como institución y como club. Cuando hablo de institución hablo de Cemex, de la incapacidad que tiene para mantener una línea política responsable, pura, con respecto al manejo de lo que son algunas de sus estrellas en este equipo de fútbol. Hay buenas noticias. América jugó muy bien. Lo que le habíamos comentado, aunque había alguien que se oponía a llamarle así el paivoroso equipo de Toluca, estaba ganando a puro muerto, los aprovecha, sube 12 puntos, bla, 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 bla. Fue un buen partido Monterrey contra Tigres. Estaremos hablando de lo de Chivas, que todavía no nos explica qué pasa con este tan bohemio y gitano ranchuca. Pero bueno, arranquemos precisamente con la nota. Quisieran utilizar el término de escándalo, pero es que no cabe otro escenario. A ver, el hecho de que Nahuel Guzmán, entendamos que Nahuel Guzmán fuera por lesión, pero también entendamos que Nahuel, lo menos que puede hacer es mantener una sobriedad desde el palco, simplemente como un espectador, y puede excitarse y calentarse todo lo que quiera. Pero apuntarle a un compañero, a un colega como Andrada con un rayo láser, eso sí realmente, vamos, creo yo que en un escenario exigente, esto procedería hasta de orden legal. Es decir, Andrada con tantas pruebas que hay, con tantos videos que hay, con la aceptación de Tigre sin Nahuel que esto ocurrió, con eso alcanza para que él vaya, presente una denuncia, y procedan judicialmente contra el patón Guzmán. Pero bueno, recuerden el patón Guzmán, todos los antecedentes que tiene, Alcocolizo lo estrelló contra uno de los postres de la portería, llamó ladrones, sinvergüenzas y demás a los árbitros recientemente. Es decir, su carrera está tan llena de ese tipo de porquerías en su actitud. Recuerden que iba desfilando el grupo de jugadoras de Monterrey en aquella final del torneo, y el patón agarró, ya no sé si es decirle patón o patán, agarró un muñeco de peluche y lo arrojó contra el grupo de jugadoras. Dice, ah, es que no me fijé. Al final de cuentas era un peluchito. O sea, la verdad es que las nahueladas de Nahuel, que espero que esta vez sí tengan un castigo, porque espero que esta vez, ojo, Mauricio Culebro, ojo, Mauricio Donner, ojo, la universidad que medianamente está desvinculada, y ojo con CEMEX, y ojo con la Federación Mexicana de Fútbol, y ojo con el pusilánime de Mike Larriola. Es decir, ya no pueden dejar pasar esto por alto con tantos antecedentes que tiene, evidentemente, Nahuel Guzmán. Pero bueno, todavía tenemos que esperar. Personalmente creo que aquí tendría que aplicarse algo similar a lo del Curro Hernández, aquel árbitro que le da el rodillazo al jugador de León. Bueno, igual, vámonos. Cinco meses, seis meses, un año, fuera. Mi otra duda es algo, Eli, que no puedes olvidar. El patón Guzmán ya había hablado de que tiene ofertas de Argentina, concretamente de Newell's Old Boys. Si le recetan una suspensión larga, un castigo dramático, ejemplar por parte de Tigres, a lo mejor todo está planeado. Ojo, en el vestidor, perdón, en el palco, estaba Antonio Sancho, directivo, gerente deportivo de Tigres. No solo no hizo nada, sino que además intentó proteger al patón. O sea, decir, no, no es cierto, no es cierto. Cuando le mostraron el video, entonces ya nomás agachó la cabecita. Hay más para platicar de ese tema, pero quiero escuchar a Elizabeth Patiño, porque me imagino que debe estar indignada, a pesar de que ya sabemos que en el equipo de Ranchuca, en los palcos, también se cuecen habas. No, Rafa, no estoy en... Indignación tal vez sería si... Buen lunes a toda la gente que escucha el podcast y nos ve, si lo hubiera hecho algún otro personaje del fútbol mexicano, ¿no? Porque la realidad es que Nahuel Guzmán se lo trago el personaje desde hace rato. Es un tipo sin educación, lamentablemente a veces, o en la mayoría de las ocasiones, pues los aficionados hacen ídolos de papel, con una situación moral cuestionable. Obviamente Nahuel se ha equivocado mucho en su carrera. Acá la bronca va a ser, y creo que es lo que tenemos que seguir, porque va a ser lo más interesante, de qué manera se le va a sancionar cuando no hay un antecedente. No creo que haya ninguna línea tipificada, que un jugador apunte con un rayo láser desde la tribuna. O sea, no hay, no existe. Solamente este tipo de ridiculeces se le pueden ocurrir a un tipo con tan poquita educación como es Nahuel Guzmán. Es el surrealismo mexicano, no te confundas. El surrealismo mexicano, Rafa, pero también va mucho dentro de los valores y la educación del jugador. Y este tipo de cosas, pues no lo haría cualquier jugador. O sea, lo tiene que hacer un tipo... Solo el Dibu. Como Nahuel Guzmán, a lo mejor lo haría el Dibu. Eso sí, no metería mis manos al fuego por él. Después, qué patético y qué falta de responsabilidad que la directiva trate de protegerlo, después mandan estos comunicados, que estos comunicados no te sirven para absolutamente nada. Pero realmente no me sorprende. O sea, ni siquiera, te digo algo, ni siquiera fue algo como que dije, ah, mira, Nahuel Guzmán, otra, ¿no? Una más y todavía el tipo... ¿En serio? ...como que se ríe y lo trata de hacer como si tuviera cinco años, ¿no? Yo creo que hay que darle su justa medida a un tipo que no piensa, que se comporta como si tuviera cinco años. No, 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 no. Se comporta como un tipo que no tiene educación. Te estás colgando de la lámpara. Por supuesto que tiene que recibir una sanción, pero estás pidiendo demasiado. Es como si le pidieras que resolviera una ecuación a un recién nacido. Es un tipo que no piensa, no tiene materia gris. ¿Qué le puedes exigir a Nahuel Guzmán como comportamiento? Nada que sea correcto. ¿Que tiene que haber una sanción? Por supuesto. Pero te me estás poniendo muy fresita, Rafa. O sea, ¿te sorprende la actitud de Nahuel Guzmán? Es que lo tuyo es muy peligro. ¿Te sorprende? No, Eli, ¿me sorprendes tú? ¿Te sorprende? Nahuel Guzmán... ¿Me sorprendes tú? ...que ha pasado el reglamento de la Liga por el arco de triunfo las veces que se le han tojado. A ver, a ver. ¿Cuántas veces lo han sancionado? Dime cuántas, ¿eh? Mencionaste algunas. A ver, Eli. Una lista como de 20 cosas que ha hecho Nahuel Guzmán. A ver, Eli, lo que más me sorprende eres tú. O sea, me sorprende el hecho de que como es algo normal en él, entonces ya lo normalicemos. Estás asustado como si fuera un tipo que siempre tiene un extraordinario comportamiento. No, 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 no. Es que no es cuestión de estar asustado. Es cuestión de que simplemente yo no puedo entender, como lo haces tú, que porque es el patón, entonces va a decir, ah, pues es el patán del patón. Déjalo, no pasa nada. Ya lo he hecho tantas veces. No, precisamente aquí hay una situación muy puntual. O sea, Tigres tiene que reaccionar. La federación tiene que reaccionar. Andrada, bien, puede presentar una denuncia. Tienen que ir contra Sancho también, porque él como directivo no podía estarle aplaudiendo y regocijándose de lo que hacía ahí. Ahora también yo les recuerdo algo a los aficionados de los chiquitititititigres. Les recuerdo que, por ejemplo, el caso de Daniliño. Recuerden que el jugador brasileño, muy protegido por el Tuca Ferretti, bueno, él tuvo en dos ocasiones, golpeó los genitales de sus parejas y en una de ellas Tigres lo ayudó a que al día siguiente ya estuviera no solo, no solo, ojo con esto, ubicado en Brasil, sino que además ya tenía equipo en Brasil. O sea, hay antecedentes de Tigres. Recuerden que otro club ha sido descubierto de manera flagrante en haber falsificado una firma, como lo hicieron en el caso de Osmar Donizetti. O sea, los antecedentes de Tigres como institución han visto rebajados sus valores. Que la prensa o que algunos medios en Monterrey no cuestionan estos procedimientos de Tigres, esto ya no es mi problema. Pero quedarme callado sin recordarles esto sería asumir la misma actitud de él y decir es el pato, no pasa nada. Y cuando yo hablaba de surrealismo, les recuerdo la frase... No también las palabras que yo dije. Espéreme. Yo nunca dije que no haya sanción para Nahuel. Espéreme, que todavía no acabo. Les recuerdo algo. Cuando hablo de surrealismo, les recuerdo lo que dijo puntualmente Salvador Dalí. No pienso regresar jamás a México porque es un país mucho más surrealista que mis pinturas. Y bueno, eso es México. Es decir, es el reflejo también de cómo un balompié tan cargado de corrupción, tan cargado de malas mañas, tan cargado de directivos que evidentemente hacen de un deporte digno, mal uso para algunas de sus cosas, donde vemos que se mancha, diría, digo, Armando Maradona la pelota cada rato. Bueno, pues en ese ambiente, en ese pantano es donde precisamente este tipo de bestias es donde florecen. Insisto, la sanción tiene que ser dura. Y no hablo de la deportiva, que esa tenemos que darla por descartada. Hablo de la lección de moralidad que tiene que dar Tigres. Porque si Tigres otra vez agacha la cabeza, si Tigres otra vez es cómplice, si Tigres otra vez decide fingir que no pasa nada y dejárselo todo a la Comisión Disciplinaria, que recuerden, se los he dicho muchas veces, la Comisión Disciplinaria está montada por un sextete de tipos manipulables que todos alguna vez comieron de la misma cartera de Emilio Azcárraga-Gallán. O sea, aquello de imparciales, olvídese de ello. La Comisión Disciplinaria no va a decidir, sino hasta después de que CEMEX, Mauricio Culebro y Mauricio Donner hayan negociado con Emilio. Le va a decir, Emilio, no te portes tan duro, no te portes... No, no, perdón, pero bomba, aquí estás tú de por medio. Miquel Arriola, pues a ti ya que te puedo pedir. Miquel, a ti contigo ya, ¿qué hacemos? O sea, no hay nada que esperar de ti. Ahora, insisto, Andrada puede proceder legalmente. Él, a través de su historia de Instagram, subió un reclamo. Tenías miedo, un abuelito, algo así le dijo. Y después la historia fue bajada de Instagram. Y lo aclara la esposa, Leandrada. Esto no lo quitamos nosotros. Hubo una denuncia reiterada por parte de, me imagino que de los aficionados de los chiquitititigres, para que esa historia fuera borrada. Y por eso la bajó Instagram. No la bajaron ellos. O sea, estamos hablando, insisto, porque seguramente tú lo viste, Eli, en redes sociales. Hay una catarata, una cascada de gente de Tigres que lo aplaude todavía a lo de Nahuel. Y para distraer la atención dice, y ya se les olvidó que los de Ray... No, es que no se trata de poner a contrapeso las villanías de uno y otro equipo. No, se trata simplemente de encontrar siempre la capacidad de juzgar por separado. Insisto, no sé qué vaya a ocurrir, pero espero que esta vez Tigres no termine por hacer algo todavía más tenebroso, más sucio, más promiscuo, que lo que ya de por sí hizo Nahuel Guzmán con este rayo láser. A usted se preguntará, y seguramente Eli está al tanto, ¿qué te puede hacer el rayo láser? Bueno, el rayo láser, en una persistencia sobre los ojos de alguien, le puede dañar los ojos. Le puede dañar definitivamente la retina, la pupila, entonces, entendamos algo. Además, no se lo puedes hacer un compañero, no se lo puedes hacer un colega, no se lo puedes hacer un portero, no se lo puedes hacer un tipo que se gana la comida de la misma manera que tú, que puede ser un portero menos bueno que Nahuel, estoy de acuerdo, pero es un tipo con mucha más honestidad, humanidad, que la que evidentemente conocemos de Nahuel desde su llegada. O sea, si hacemos un recuento de él, no acabamos, nos echamos el podcast con tanta porquería que ha arrastrado Nahuel. Y bueno, a esperar que pasa también con Guiñac, aparentemente la directiva, después del berrinche que hace al salir de cambio, porque recordemos que él es el dueño del vestidor, pues supongo que Tigres ahí también tendrá que hacer algo. Bueno, ahí le correspondería tal vez más a Siboldi, no sé si Siboldi, porque ni siquiera voltea, ¿no? Se hace como que la Virgen le habla, ¡ay, lo saqué! No, tú crees que no. ¡Ay, se enojó! Mejor me hago como que no. Tú crees. ¿Sabes qué, Rafa? Yo creo que tiene que haber un mensaje para que se entienda que, y tú dices bien, yo creo que eso es lo triste, que la afición de Tigres lo defiende o lo celebra o le parece chistoso. Y de pronto Nahuel, y esto lo quiero decir con respeto, pero tal cual como lo voy a decir, representa muchas facetas de la escoria de la sociedad. Eso es Nahuel Guzmán. Entonces, ¡ah, caray! Tiene que haber... ¡Ah, caray! Es que eso es Nahuel. O sea, todo esto que hace y que a algunos les parece chistoso, porque a algunos les parece... Sí, sí, sí. Y no es que quiero pensar que todos aquí somos de moral intachable o nos asustamos con cualquier cosa. No, pero no es la primera vez que lo hace. Por eso te digo, no me sorprende, estaría maravilloso que la Comisión Disciplinaria, que Tigres realmente den un mensaje, no solamente desde la sanción. Sí, a lo mejor te vas cinco partidos, seis partidos, pero... Y se va Newles. Si no haya realmente un cambio, pues te vas... No vas a seguir consintiendo y van a seguir habiendo más Nahueles, Guzmanes en la Liga Mexicana, por más que sea un arquero de calidad, por más que sea uno de los más importantes que haya llegado tal vez en la historia reciente de Tigres. Todo esto lo puedo llegar a entender, pero al final... Neandertales de esas no hay, ¿eh? El tipo que tiene, no sé si se puede llamar siquiera comportamiento, es de un tipo que para mí no tiene cabida como profesional. O sea, ir y estar ahí jodiendo a tu compañero, no piensas, tienes cinco años, no te enseñaron nada en tu casa de valores y luego te quieres hacer el pobrecito. Y que Antonio Sancho no haya hecho nada. Pero Rafa, no solamente estaba Antonio Sancho, estaba el palco lleno. No me digas que nadie se dio cuenta. No, no, pero en ese palco... No me digas que no se dio cuenta nadie que Nahuel traía su... En ese palco, en ese palco solo estaba Sancho. Era el único directivo que estaba en ese palco. Los demás eran familiares y bla, bla, bla. Pero directivo, directivo, era Sancho. Y lo peor es que lo defendió. Dijo, él no está haciendo nada. Eso es gravísimo. Y lo ocultó, que es todavía peor, ¿no? Porque las evidencias estaban ahí, las imágenes, todo mundo ya la vimos. Entonces, pues aquí simplemente, aquí sí toca esperar. ¿Cómo va a proceder la comisión disciplinaria? ¿Cómo va a proceder Tigres? ¿Cómo va a proceder la Liga Mexicana? Y a partir de ahí, pues se tienen que cambiar un montón de cosas. Mencionaste lo de Guiñac. Guiñac, así como Nahuel, aunque con otro tipo de comportamiento, siempre ha hecho lo que se le ha pegado la gana, ¿no? Igual le se ha mentado a la madre, igual se ha enojado con los árbitros, los trae de bajada, desde que empieza, hasta que termina el partido. Y se sienten intocables. Nadie les hace nada, nadie les dice nada. Yo sé que tienen una jerarquía como jugadores, pero eso es muy distinto a que puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con Guiñac? Yo creo que nada, Rafa, van a decir que es la calentura normal por salir del partido. Y después, aquí en lo que termina el torneo, Sigualde no lo vuelve a sacar, ¿no? Ya lo arreglarán ellos en el vestidor. Para que el auditorio entienda también un poquito de, a ver, y no es que, lo que comentaba Eli, no es que nos dé un ataque de indignación. O sea, no, no es eso. Es simplemente, tal vez sería más un poquito del hartazgo de que este tipo de cosas ocurran. Yo creo que tipos tan maliciosos como Patón Guzmán no han pasado por el fútbol mexicano. Yo agregaría a Rubén Zambuesa con fracturas, insultos, golpes a los árbitros. Y nada más, porque me tendría que ir muy atrás para hablar de un defensor chileno que él sí al estilo de Bilardo cargaba alfileres o cargaba seguros de pañal y los encajaba en los tiros de esquina. Pero para que más o menos perciban esto, si el Patón hace esto en la Liga Premier, los compañeros, así, los compañeros lo echan del equipo. En la Liga Premier, en un grupo tan cerrado, de responsabilidad profesional, ellos lo echan del equipo. Lo hemos visto. Algún jugador, y ha pasado tantas veces, que finge una falta en la Liga Premier, los propios compañeros llegan y le recriminan. Que ahí, que ese no, y, uy, y paisanos de Nahuel Guzmán han pasado muchos por ahí, ahí no se juega de esa manera. Entonces, eso también es parte de lo que mencionaba Eli, es la cultura que no se tiene en un fútbol que además está invadido por tantas etnias, y por tantas nacionalidades, y además protegido, subvencionado, por tantos promotores y directores deportivos corruptos, que por eso ocurre lo que está ocurriendo. E insisto, hemos hablado ya varias veces, la bomba llegó con un pliego de promesas, y ahora sí, y presento mis planes. Bueno, bomba, este es un punto, este es un punto dramático, insisto, yo sé que ya no existe Miquel Arriola más que para andar hablando de, de los esfuerzos de otro orden que está haciendo la federación, que son plausibles, pero si falla en esto, la federación, porque la Comisión Superior, insisto, no existe, son gente que fue asalariada en algún momento de Azcárra Gallán, entonces ahí vamos a saber plenamente de qué está hecho nuestro fútbol, o el fútbol de ustedes los mexicanos más bien, pero sí es, es lamentable, porque ya que podemos decirle el patón, o sea, y es como lo del Dibu, los argentinos defienden el festejo en la final de la Copa del Mundo, no, no puedes hacer eso, Maradona, no sé qué hubiera hecho el Diego, pero Diego no hubiera permitido eso, pero bueno, en fin. Y se lo digas a los argentinos, porque se arrancan, te arrancan el último pelo que te quede Rafa Ramos, se ponen, se ponen muy locos. Primero que ganen una Copa del Mundo de manera digna. Y peor aún con Diego Armando Maradona hablando de lo mal que se comportaba fuera de la cancha. Mira, que se resuelva como se tenga que resolver. Diego, mis respetos, Diego, mis respetos. Como jugador. Podría ser un sinvergüenza fuera de la cancha, pero estrictamente. Porque fuera de la cancha. De Maradona solo hablo como jugador. Como jugador era. Jamás. Era otra cosa, pero fuera de la cancha igual yo creo que hay muchas cosas que cuestionar, pero aquí no somos Dios para juzgar, simplemente que haya una sanción para Nahuel. Tengo un conocido que dice, es que Nahuel es un tipazo. Igual lo criticaba mucho y recién no sé por qué coincidieron, y dice Nahuel es un tipazo. Ojo que yo no estoy diciendo que Nahuel sea una mala persona, ni aquí nos corresponde decir es que es buena o mala persona. Es un tipo que no tiene educación, entonces representa todo lo que de pronto está mal en una sociedad. No respeta reglas, te sientes más que los demás, crees que por dinero o por fama puedes hacer lo que se te pegue la gana. Por eso creo que representa de manera incorrecta lo que, lo que, lo que muchos futbolistas lamentablemente hace Rafa, no? Fútbolistas o gente que de pronto tiene un poco de dinero, un poco de fama y pierde completamente porque no hay esas bases de educación desde la familia. Y creo que ese es el problema del Nahuel Guzmán. Yo la verdad sí espero que haya una sanción. Tienen un montón de cosas que corregir en este partido. El aficionado que se orinó en el vaso y lo grabaron como se orina y les avienta. Que esto, bueno, a mí me me sorprende que les sorprenda porque pasan todos los partidos acá, porque lo grabaron claro porque lo grabaron. Pero cuántas veces no nos ha tocado agua de riñón en algunos de los estadios del fútbol mexicano, no voy a decir que en todos. Entonces, pues sí, en este partido hubo de todo hasta buen fútbol que nunca hay. Nunca hay en un clásico regio. Un aficionado del Atlas me contaba que todos los partidos del Atlas en la época de la Volpe, sobre todo, llevaban a un a un niñito que era orinón. O sea, ese le dabas tres gotitas y de repente salía corriendo al baño. Yo creo que algún problema de riñón. Bueno, pues lo y y lo atiborraban de refresco. Llenaba las, 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 los vasitos. Y ahí desde ahí, desde la zona B, venga los de abajo. O sea, sí ocurre. Y eso también es detestable. Eso también es delezable. Eso es en otras palabras asquerosamente puerco, si cabe el término. Pero, pero es, es de los malos, de los males menos graves, porque también recordemos, y lo hemos dicho de Monterrey, así como aplaudimos la forma en la que estuvo presionando de manera, me parece correcta durante el partido contra Inter Miami. Lo que ya definitivamente no podemos dejar de lado, lo que hizo en Guatemala, lo que hizo en Torreón, lo que hizo en León, lo que hizo en Guadalajara, lo que ha hecho en Monterrey, precisamente en un clásico. O sea, hay vándalos en todos los estadios. El problema es que tanta burocracia, tanta desidia, tanta estupidez por parte de los federativos, no impide erradicarlo. Uno de los países más violentos, donde los hooligans eran amos y señores, hoy podemos ver felizmente que en la Liga Premier se llena de niños y niñas, se llena de ancianos. O sea, te queda claro que sí hay forma de hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. El nivel cultural de tu país también te va marcando eso. Y lamentablemente en México, que con el sistema político actual, en época de elecciones, donde se inventan dramas y se inventan tantas cosas, pues el tipo de pobreza intelectual termina arrastrado por todo este tipo de situaciones y repercute cuando vas simplemente a una cancha de fútbol. Pero bueno, en lo de fútbol sí. A ver, el viernes hacía yo cuentas con Picante. Creo que desde mi primer clásico que tuve que aprender a ver, perdón, a observar, no a ver, fue en el 78, 70, como en el 80, yo creo. Y sabes que Eli, es el primer maldito clásico regio que dices tú, venga, ¿qué les costaba? Caramba, hubo fútbol, se quejaron del árbitro, si dio o no dio tiempo añadido, está o no justificado, pero hubo fútbol, maldita sea. Y ojo, al Monterrey me lo dejaron muy descompuestito para lo que se le viene de manera inmediata dentro de la Conca Champions. La verdad que fue un partido emocionante, como hacía, bueno, tú dices, muy bueno, desde los 80, imagínate que yo no había visto, yo la verdad no recuerdo, o sea, ni siquiera uno que se le acerque, que por más que en algunos momentos ha jugado mejor Tigres, o ha jugado mejor Rayados, o dirigidos de mejor manera, equipos más entretenidos para ver, aún así no veías un clásico donde realmente se correa en este tipo de riesgos. No sé si el que cayeran tan rápido, el primer gol de Tigres y después el empate de Rayados, eso exigió, o sea, no pudiste medir fuerza, no pudiste calcular, sino inmediatamente tuviste que reaccionar. Fue un partido curioso además, porque creo que cuando mejor jugaba Rayados, les contaba Tigres. Cuando mejor jugaba Rayados, les contaba Tigres. Entonces esto le puso un picante distinto al partido. Creo que te cambia ya para el segundo tiempo de la historia el ingreso de Cortizo. Entra muy bien Cortizo. No lo ponen como titular, pero ya van muchos entrenadores que no lo deciden poner como titular. Entonces algo le ven como para que piensen que de revulsivo te funciona más que yendo desde el arranque. Pero fue un buen partido de fútbol, Rafa, bien jugado, con personalidad, obviamente también con algunos errores defensivos, pero también fue por la velocidad de la transición. Y arbitrales. De ambos equipos. Arbitrales hubo un montón de cosas que señalar, pero el partido no lo empata Rayados por errores arbitrales. ¿Te parece que sí? No, no, no. De hecho, ¿sabes qué? Más allá de tal vez una tarjeta roja para Angulo, no sé, pero yo le pido a la comisión de arbitraje así, con todas estas deficiencias, así déjenlos que trabajen, que no los monitoree tanto el VAR, déjenlos así. Fue uno de los pocos arbitrajes que a pesar de esos pequeñitos, a ver, son errores que estamos contemplando a raíz de tanta y tanta y tanta manipulación, de andar tratando de manera tan maternal a los jugadores en el fútbol mexicano. Y eso de verdad es lamentable. Pero bueno, y la otra es el hecho de que fundamentalmente esto nos demuestra que Tigres está para más y que Monterrey definitivamente tiene un plantel como para que el Tano se atreva a muchísimo más. Lo de Cortizo estoy de acuerdo. Decía una vez Javier Aguirre, él lo decía después del Mundial cuando utiliza chicharito de cambio, él decía que diferentes entrenadores, especialmente uno, no recuerdo quién, le había enseñado, siempre tiene en la banca un revulsivo. A lo mejor es lo que entiende que debe hacer el Tano, tenerlo de revulsivo, porque fue el revulsivo contra Inter Miami, fue el revulsivo ahora en este partido, pero es el jugador que tiene la dinámica y el coraje y la enjundia que le falta al resto de los compañeros. Pero bueno, algo más que te quede por ahí de este partido, escándalo, violencia, paupérrimo ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. No, solamente creo que aclaró algunas situaciones de equipos que van a competir precisamente que son aspirantes a buscar este título. Y a pesar de que ahorita vamos a hablar de América y puede estar ligeramente por arriba, ligeramente o tal vez a la par, creo que Rayados, esta versión de Rayados, que más de haberle ganado a un don nadie como es Inter Miami con todo y Messi, anímicamente te fortaleció de tal manera que yo lo veo hoy ahí, Rafa, con América. Y también Tigres demuestra, ¿no? Que tiene la calidad de jugadores, tu bruneta, bueno, tienes un gran equipo en ofensiva, va a ser una, va a ser una linda liga. A mejor media cancha de México. Si entran estos, estos tres, yo creo que son los, los candidatos, ¿no? Y ya después habrá otros que se puedan llegar a colar. Hablaste del gitano Pachuca, a mí me decepcionó Pachuca horriblemente contra Chivas. Me decepcionó. A ver, también hay un escenario que no podemos dejar de lado, Eli, el hecho de, que tendrán todavía que enfrentar Pachuca, América y Rayados, lo que se viene en la fase de Conca Champions. Yo sí creo, perdón, cuando dije que Monterrey tenía la mejor media cancha, no, ahí sí me aceleré. O sea, la mejor media cancha la sigue teniendo la América. Es incuestionable. Ahora, lo de la América sí es esplendoroso. Sí, algunos aficionados americanistas, uno me escribió en Twitter, me dice, ¿es el Brasil del 70 o es el América? Despierta. Gracias. No, no, tranquilos, 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 o sea, imagínate nomás. Pero la verdad es que sí, el América sigue exponiendo que tiene un equipo completísimo y nos demuestra también el hecho de que un entrenador de paivorosas condiciones, que paivorosamente lo habían agrandado como a Paiva, que tenía cuatro resultados favorables ante equipos pelagatos y que de esa manera se encumbra donde estaba. Bueno, este Toluca realmente nunca tuvo paiva un plan B. Cuando la tormenta se le vino encima, nunca tuvo un plan B. Cuando un técnico no tiene un plan B y tiene el diluvio encima, pues se lo va a llevar la corriente. Pero lo de la América sí me parece que en este momento, cuando ves la forma en la que Yardín administra los cambios, te está dejando en claro que es un equipo sobresaliente en todas las áreas. Y otra cosa, tienes jugadores que te pueden dar el sello de Gitanos, Diego Valdés. Cuando Diego Valdés jugaba en Santos y en el primer año con el América, era un jugador inconsistente, era un jugador de altibajos, era un jugador que hoy sí, de mañana y pasado no, pero de repente con Yardine, que me parece que le ha podido dar la tuerca emocional a muchos jugadores, Jonathan Dos Santos, el mismo Fidalgo, incluso a un jugador que llega de la banca y todavía te manifiesta totalmente lo que puede hacer como el paraguayo. Se me fue el nombre, por eso nada más lo cito así, pero Richard Martínez, Richard... ¿Ryan Rodríguez? ¿Uruguayo? No, 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 el jugador de media cancha, el paraguayo. Paraguayo. Richard Sánchez. Es que hay uruguayo y paraguayo desde la banca. Fíjate, lo tiene, lo tiene ahí quietecito, no le crea problemas, lo cual es complicado, tener un jugador que está acostumbrado a ser titular en todas partes, que acepte estar en la banca. No, lo de la América es muy bueno, lo de Yardine es bastante bueno, y pues esperemos que tengan suerte dentro de compromisos difíciles, América Pachuca, y definitivamente el que más va a sufrir va a ser rayados, pero debe de salir adelante, creo que va a salir totalmente adelante. Y de ahí en fuera, pues ganó el piojo, Dios mío, ganó el piojo. Te digo algo, Rafa, me dio gusto que ganó el piojo ayer, estaba, digo, fue el último partido de la jornada, pero yo sí me quedé con ese muerbo de, ¿será? ¿Será que esta fecha es la buena para Miguel? Por fin lo consigue. Este partido de América es muy bueno. Ahora, Baiba nunca corrige, o sea, ve que le están apedreando el rancho, y no conozco. Exacto. O sea, dejo que, que fuera una avalancha de goles, pudieron inclusive, creo que, que haber sido más, pero, pues América es un equipo muy completo, y cuando un equipo, el de enfrente, te da tantas posibilidades, porque si le dejas espacio, América te mata, lo hizo Toluca, pero también si lo presionas muy de cerca, y estás ahí, también en muy poco espacio, te saca algo de la chistera, ¿no? Con jugadores con la calidad de Diego Valdés, o del mismo Sendejas, o de Quiñones, Henry, o sea, es un equipo, y además los que mencionas, que vienen desde la banca, todos ellos te pueden, te pueden llegar a resolver un partido, América es un gran equipo, creo que tiene también formas de que le hagas daño, porque no lo veo invencible, sobre todo en defensa, pero, si en defensa no andas muy bien, pero anda muy bien Malagón, ahí contrarresta un poco, el tema, el tema defensivo, sobre todo, tal vez en los laterales, que es donde tal vez más, más movimientos ha hecho Yardine, pero América es el candidato número uno, después de que lo vi jugar contra Toluca, que fue después del partido de Pachuca Chivas, pues me preocupó un poco Rafa, si dije, yo sé que las historias van a ser distintas, y que habitualmente Pachuca a América le juega muy bien, pero si tomamos como referencia este partido inmediato, Pachuca no tiene nada que hacer con América en Conca Champions, espero equivocarme, y que Pachuca le mueva un poquito, y puedan resurgir, no es un dato menor, que el herediano no fue rival, obviamente, a pesar de la ventaja cómoda, y que son, de los últimos cinco partidos, son cuatro perdidos, y un ganado de Pachuca, en la liga, la estadística es fuerte, no sé si se le ha caído un poco el equipo Almada, si de pronto ya el desgaste emocional, porque les mienta la madre, de principio a fin del partido, además que un jugador que es clave, y que no anda desde la convocatoria de la selección, o inclusive un poquito antes, es nuestro chiquito de toda la vida, entonces, ahí Pachuca, se la va a ver difícil contra el América en Conca Champions. Bueno, es que, a ver, entiendo que puede sufrir un golpe emocional eventualmente Erick Sánchez, pero recordemos que, hasta eso, elogiábamos a Almada, el hecho de poder manejar esas situaciones, ahora, si lo que está afectando al chiquito Sánchez, ese escenario externo, es que te quieren aquí, es que te quieren allá, es que ya te vas, es que están, no, un enemigo oculto, de un buen jugador de fútbol, es el promotor, porque el promotor, hay promotores, no sé quién sea el promotor de Erick Sánchez, pero hay promotores que son, tan, tan perversos, que en lugar de decirle al jugador, mira, esta, esta, así, 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 emocionate, no, se meten con la familia, van con la esposa, y le dicen, o van con los padres, y les dicen, que no son reales, no, exacto, o sea, les dicen, es que, se está desperdiciando a ti, convéncelo, váyanse con menos dinero, pero imagínate tus hijos, cómo se van a poder desarrollar en Europa, donde sea, o sea, entonces, esos son tipos perversos, insisto, no conozco el nombre del promotor, pero tampoco me extrañaría, que este viejo artilugio, esta vieja trampa, que usan muchos promotores, la estén haciendo, y esto tenga distraído, al chiquito Sánchez, porque si llegas de tu casa, de entrenamiento a tu casa, y en tu casa, en lugar de, de, de dedicarte a todo, de dejar el fútbol fuera de tu hogar, alguien empieza a estar machacando, machacando, eso te contamina muchísimo, pero espero que lo puedan solucionar, bueno, Atlas ganó, pero, ¿a quién le importa el Atlas? Aquí, a mí, la verdad es que me llama la atención. en este partido, nada más para cerrarlo, de lo de la América, porque yo creo que también hay que mencionarlo, seguramente, viste la imagen, o no sé si tal vez no la viste, la vi que la subió, Gerardo Velázquez de León, es ese apellido así, ¿no? De un aficionado, que le pusieron una golpiza, pero una golpiza, terrible, de hecho, las primeras imágenes, que circulaban en redes, parecía que estaba muerto, porque no se movía, ya después llegan, los servicios médicos, y ya le hacen algunas preguntas, si se puede levantar por propio pie, pero esto, así como tienen que arreglar lo de Nahuel Guzmán, esto sí se me hace prioridad, o sea, que te den una tremenda golpiza, casi que te quiten la vida, y aparte la persona, porque lo acompañaba una mujer, de que de repente fue ahí, un conato de bronca, y le patean la cabeza, y le patearon la cara, se la dejaron completamente deforme, de tan inflamada, que estaba, lo arrojaron de las escaleras, pero lo aventaron, y después le siguieron pegando, entonces, esto ya es de animales, de gente peligrosa, que anda en los estadios, pero siguen pasando cosas, y sigue todo mundo, haciéndose el que no ve, el que no escucha, el que no actúa, y cada vez se pueden presentar, casos más graves, esta persona no falleció, pero imagínate los daños, después de tremenda golpiza, o sea, se pudo levantar, es una familia, o es una pareja, que no se vuelve a parar en el estadio, es una pareja, que el entorno de esa pareja, va a decir, no, a que vamos a ir, con esas bestias, con esos nahueles, que hay también en la tribuna, no, no vamos, bueno, porque digo nahuel, recuerden, tomó de la cabeza al cocolizo, y lo estrelló contra un poste, del arco, le dio una patada, a quien fue, a Aguirre, le dio una patada, cuando hacía un despeje, o sea, son golpes a traición, dos detalles, así rapidito, uno, Alexis Vega, es detectado, en una discoteca, después él sale a decir, no, es que no fue esta noche, fue una semana antes, por vida de Dios, o sea, de todas maneras, Alexis, si no fue esa noche, después de que goleara el Toluca, pero te fuiste, una semana, o dos semanas antes, te están exhibiendo, de que eres un sinvergüenza, y la otra, no sé, aquí quiero escuchar tu opinión, porque ya en lo de Nahuel, no nos pusimos de acuerdo, pero, ¿qué te parece el zapateado que hay? Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de cumbia, regiomontana? Ah, qué memoria la mía hoy, bueno, esa cumbia tan particular, de los regiomontanos, sobre la camiseta de Messi, cuánta indignación provocó, Dios mío, en Argentina, piden que se rompan relaciones, con México, tranquilos, tranquilos, era una camiseta, era un trapo, era un trapo, no violentó nacionalidades, nosotros también somos bien indignados, ¿te acuerdas cuando Messi, no, hipócritas, hipócritas, y ustedes los mexicanos, son hipócritas, la selección mexicana, estaba en el piso, como un trapo también, ¿te acuerdas? como todo mundo se indignó, y se convirtió en persona, no grata, pues creo que, bueno, acá sí con toda la, la intención, de demostrar, salieron cosas muy simpáticas, yo en verdad, creo que nadie se corte las venas, o esté demasiado, preocupado por esto, el niño regio, que fue una hermosura, que dijo que era bien tramposillo, o sea, pasaron muchas cosas, algunas simpáticas, como esto, porque además el niño muy tierno, ¿no? con la inocencia de un niño, y prefiere, una foto con Brando Vázquez, y con Messi, ese tonito regio, con el tonito regio, y esto de la playera, pues es parte de, algunos lo toman como ofensa, sacrilegio, pero pues es que muchos otros, también salieron asustadísimos, porque se abuchó a Messi, en un estadio, o sea, yo creo que seguramente, en diferentes etapas, de la carrera de Messi, nunca vieron un partido con volumen, o no sé, pero bueno, es parte de ellos, y hay muchos que siguen molestos, Rafa, los argentinos, quedaron molestos, porque sabían que era un tanto, la venganza contra Gerardo Martino, pero que igual piensan, que Messi tenía que resolver, y no hizo nada, ya les recomendé Vitacilina, para el ardor, y pues que ya lo dejen pasar, ¿no? Habrá otro momento, donde se volverán a encontrar, probablemente la Leeds Cup, y ahí otra vez, se va a calentar, hay que esperarnos. Y voy a traerles otra referencia, para que ustedes, los hipócritas mexicanos, también tengan autocrítica, ¿se acuerdan cuando alguien, en la tribuna, le acerca, a Javier Hernández, al Chicharito, una bandera, y como en ese momento, estaba segregado, de la selección, ¿qué hace? El video no miente, Javier sí, el video no miente, Javier la toma, y la tira, o sea, arroja la bandera al suelo, no me voy a desgarrar, las vestiduras, ni me voy a poner, a cantar el himno nacional, no, 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 o sea, pero es una actitud, que evidentemente, mansilla más, que cualquier otra cosa, que preocupa, ¿por qué? Porque es uno que se dice, representante, de los mexicanos, y a final de cuentas, porque estaba en berrinchinado, porque no lo llamaban, a la selección mexicana, porque estaba fuera de peso, y porque tenía los antecedentes grotescos, de ser grillo, pues decide arrojar la bandera al suelo, no se les olvide hipócritas mexicanos, no se les olvide, porque al mexicano le gusta llevarse, pero cuando le cargan, ah no, ahí sí, espérame, a mí no me, acuérdate, en la copa del mundo, acúmate, de la copa del mundo, cuando, Holanda, o Países Bajos, echa México, KLM, la línea aérea, de Países Bajos, pública simplemente, Exit México, o sea, viaje, salida de viaje para México, uy, cómo se indignaron, no me acuerdo, no recuerdo quién fue el actor de Amores Perros, Gael García, o no sé si fue él o el otro, no me acuerdo, pero indignadísimos, levantando una campaña, pidiendo boicot para KLM, que no se permitiera que KLM, cruzara los cielos mexicanos, hipócritas, hipócritas ustedes también, los mexicanos, y me vale que se enojen, total, pero nos pasa mucho Rafa, nos llevamos, nos llevamos, y no nos aguantamos, ese, ese es el problema, que luego estábamos bien llevados, ahorita todo el mundo se ríe, de la zapatería, que le pusieron ahí, a la camiseta de Messi, pero, fue muy bonita, ¿qué tal cuando Messi tenía la playera de México en el piso? Todo el mundo, no, como Messi, puede tener de trapo para sus tachones, la playera de la selección, somos así, vamos dando bandazos, dependiendo cómo nos convenga la historia, pero, hace bonito el, el fútbol, lo mencionaste, ganó Miguel Herrera, ¿qué otro partido? Bueno, ganó Cruz Azul, también, ganó Pumas, se pone, se pone buena la tabla general, para el play-in, ganó Chivas, se te olvida mencionar a Chivas, que no sé cómo andamos de tiempo, no, todavía tenemos tantito tiempo, ganó Chivas, y ganó Chivas de la manera, cómo te diré, más extraña, es decir, dejo de lado lo de Pachuca, y me voy concretamente con lo de Chivas, porque de repente, queda demostrado, el Guadalajara juega mejor sin Chicharito, como le quieran buscar, Chivas juega mejor sin Chicharito, y sin tu bocho, ¿dónde está tu bocho, Elizabeth Patiño? No más, no más, lo veo que sube historias en Instagram, pero ya ni siquiera de él, sino de otros compañeros, pues, ahí anda Rafa, Guadalajara jugó bien, muy bien, o sea, probablemente, porque es una cancha difícil, porque además fue a las 5 de la tarde, estaba pegando un poquito fuerte, estaba pegando un poquito el sol, sobre todo en una zona de la cancha, pero sí estaba intensito, estábamos como a 30 grados, superó en intensidad a Pachuca, que esto es dificilísimo, que algún equipo supere en intensidad al Pachuca, lo superó en intensidad, está en muy buen momento el Piojo Alvarado, y ese ratito que mencionaste, que este consejo que le dan al Vasco, de siempre tener un revulsivo, Cowell, hoy es el revulsivo de Chivas, y cuando entra, es medio atrabancado y locochón, y algunas sí y otras no, pero la velocidad que tiene, te desestabiliza, ¿no? Cerró bien el partido, Gago, le metieron a dos delanteros, cambió línea de 5, o sea, en términos generales, probablemente este partido, Rafa, ha sido el más completo de Chivas, donde en diferentes fases del partido, cuando lo dominaron, cuando jugaron mejor, cuando Pachuca generó algunas oportunidades, pero Chivas no se desordenó, lo fue haciendo todo bien, conforme se le fue presentando el partido, entonces, pues ahí está, no está ahorita todavía en una posición, me imagino donde ellos quisieran, porque quieren escalar hasta la cuarta, no sé si les dé, pero ahí están en la misma cantidad de Pachuca de puntos, que sexto, entonces ahí van, escalando posiciones, y la parte alta del 2 al 5, tienen los mismos puntos, después ya viene Pachuca, después hasta la posición 11, todos pueden meterse al play-in, entonces se ponen sabrosa, pero realmente Guadalajara juega bien, no te diría si juega mejor sin Chicharito, pero Marín, pues es el que hace el trabajo sucio, pero lo está haciendo bien, ha cumplido, no solo en este partido, digo, no se hable mucho de Marín, porque de pronto los goles no le caen tanto, pero trabaja bien para el equipo. Sí, 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 pero insisto, cuando está Javier, él quiere ser el imán, el centro de atracción, cuando no está Javier, todo el equipo se siente comprometido, y eso definitivamente para todos es mucho mejor. En fin, bueno, pues vámonos, vámonos ya, puntualmente, recomendación musical, otra vez, perdón, otra vez, pues te voy a, ya se siente feo a dar recomendación musical, ya mejor me quiero ir así a canciones viejitas como tú, no como tú, como tú recomiendas, no, no, no como de tu edad, ayer, ayer que venía manejando en la noche, escuché una canción, seguramente la conoce Rafa, que se llama Tus viejas cartas, de Nanitos Verdes, desconozco si alguien más la interpretaba antes de Nanitos Verdes, porque yo la escuché a partir de Nanitos Verdes, pero me pareció una muy buena rola del recuerdo, y dije, mira, mañana voy a llegar con esto, no voy a superar a Rafa, pero tampoco me va a pisotear como a la playera de Messi, entonces, ahí dejo mi recomendación de lunes, me fui, me fui a la segura. Ya ves, ya ves, bueno, yo siguiendo con, porque hay una muy buena respuesta con los temas de Joaquín Sabina, ahí les va otra que seguramente han escuchado muy poco, se llama Adivina Adivinanzas, con, obviamente, Joaquín Sabina y la mandragora, la mandragora, perdón, y, bueno, también me dio gusto que por ahí alguien me respondió en Twitter, dice, ey, mira, y me mandó un video, no recuerdo exactamente de quién, en el cual, ese artista dice en TikTok, ey, nos presentábamos en un concierto de Sabina, cuatro horas antes, y llega Sabina al escenario, y dice, ey, a estos, trátenlos como si fuera yo, quiéranlos como si fuera yo, cuántos artistas tienen ese detalle, dime de tus reguetoneros, qué están haciendo tres o cuatro horas antes de salir al concierto, que sea sano, eh, que sea, que sea públicamente, eh, posible de decir, que, 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 que no ofendamos a nadie diciendo, no, pues es que Maluma estaba haciendo esto, Malumba, como se llame. Maluma, Maluma. O sea, eso. No, Rafa, la verdad que nadie lo hace, fíjate que la otra vez, leí un tweet, bueno, ya ahorita probablemente me voy a tardar en, en encontrarlo, pero me pareció muy, ya ves que luego vienen aquí, nos la refrescan hasta que se cansan, pero, en tweet habitualmente nos escriben las mismas personas, les prometo que voy a buscar el, el tweet, y acá lo mencionamos el viernes, y muy buena, o sea, muy buena onda, muy buena actitud, así de, yo siempre los escucho, y me levantan el ánimo, eh, dijo que a ti casi te adoraba, y, también a mí, y luego ahí hace referencia, dice, no me gustan las mujeres, pero él y me gusta un montón, o sea, como que describió muchas cosas, pero muy, o sea, muy simpático, y muy buena onda, y hace mucho que sigue el podcast de raza deportiva, y nos da a entender que esto es como parte de lo que le sube el ánimo, cuando nos escucha lunes y viernes, entonces, prometo buscar bien su nombre, digo, así como, hacemos mención a las mentadas de madre, que llegan muchísimas en YouTube, pues también para la, para la gente que se porta buena onda, porque están los de siempre, pero unos que otros se agregan, ¿no? Es que, y es algo que ya hemos platicado, y, y, y la verdad es que, quiero, uno, uno no lo percibe hasta que te lo hacen saber, eh, yo tengo, decir decenas, suena exagerado, pero son decenas de testimonios, en los últimos años, de gente que te habla de depresión, de gente que te habla de ansiedad, de gente que te habla de prácticamente escenarios dramáticos en su vida, que de repente un día, cuando estaba raza deportiva al aire, que de repente un día, encendieron la televisión, se conectaron a través de radio, de la aplicación, y, 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 nos convertimos en parte de la terapia, eh, de ellos, y dicen, es que sin ustedes no hubiera sido posible salir, sí, porque hay muchos que se toman, eh, a pecho lo que aquí decimos y hacemos, sí, queremos ser veraces, queremos ser sinceros, queremos ser drásticos, eh, queremos ser jueces, que no empezamos incluso por nuestra propia casa, pero también entendemos que todo esto amalgama un show que a usted le debe de permitir el disfrute desde el primer minuto hasta el último, y si me odia, no me importa que soy un viejo feo pelón cabeza de rodilla, me vale, o sea, ¿usted cree que eso me va a quitar a mí el sueño? A Eli la descalifican y la mandan a la cocina, ¿usted cree que Eli en ese momento va a cerrar micrófonos? Sí. Porque ahí no es mi fuerte. Se incendia, si Eli se mete a la cocina, se incendia la casa y no lo van a considerar accidente, lo van a considerar intencionado, se los juro, así que bueno. Ya lo encontré Rafa, se llama José Valdez 86, un beso para ti José, gracias, dice que nos escucha desde antes, o sea, que dice que desde antes de televisión, o sea, seguramente le ha tocado a todos los que han pasado por raza deportiva. Sí, y la verdad es que la gente que apenas se suma u ocasionalmente abre este espacio y no nos, no está, no nos, no ha estado con nosotros, la verdad, se ha perdido o se perdió durante mucho tiempo de cosas realmente maravillosas, pero bueno, ya dejemos de, recuerda que el logio en boca propia es vituperio, entonces dejemos de estarnos tirando cebollazos. Nos vamos, adivina adivinanzas, ahora sí no se me va a olvidar el título, y ahora sí lo publico. Ajá. 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 Gracias por ver el video.